La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México ¿Por la de Ramona Ayala? Sí, güey. Yo creo que sí, por esta ocasión. ¿Será? Y cuando llegue a Cris, hombre, ha vencido, ¿cuál es esa, güey? La de Ramona. Por ahí, güey. Su madrecita Ramona. ¿A poco corre, Cris? ¿Ya vino aquí contigo, compadre? Sí, güey. ¿Cómo vino? No te ayudo, güey. No, a cagar, güey. Es que es de... Ya es como de la familia. Ya es como de la... Estamos aquí en la bravata. Gracias por la invitación. Qué finas personas. Perfecto. Estamos aquí en una entrevista más. Espera que me he perdido cuenta, güey. Uno, dos, tres. Apenas viene a gustar, güey. Ok. Estamos aquí en una entrevista más con un buen amigo del alma. Mi compadre, Arnulfo López. Qué onda, carnal. ¿Cómo andamos, güey? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido aquí a La Bravata. Un espacio 100% norteño. Me agradó mucho la idea de que venías aquí a La Bravata. Y, compadre, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Estás bien? Excelente. Maravilla. La verdad que últimamente han pasado cosas muy bonitas, güey. Es todo. Perdón, ¿pero por qué me dices hijo de... Ahorita voy ahí, compadre. Espérate, no te interrumpas. Mira, todo sería la luz. Ahí va. Bueno, entonces, Arnulfo López III es hijo de la leyenda en paz descanse de Arnulfo López que perteneció a esta famosa agrupación que se llamaban Los Paileros del Norte. Actualmente quedan algunos sobrevivientes, pero el señor Arnulfo fue el último que perteneció a esta agrupación. Digamos, el fundador, iniciador de esta agrupación. Compadre, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Estás bien? Ah, de maravilla. De maravilla, la verdad. Qué bueno. ¿Qué dice la musicalidad, compadre? ¿Estás trabajando en la música? Ahí andamos en chinga, la verdad que sí se pueden decir maldición. Sí, no pasa nada. Lo vas a vipear, ¿verdad? Estamos en confianza. Andamos en friega, en friega loca porque ahora sí nos tocó chambear, nos tocó chambear de más. Así es. Y muy padre, la verdad que se disfruta bastante. Excelente. Me da mucho gusto que estés retomando el camino de la música. Yo sé que estabas un poquito, pues siempre has trabajado en la música, pero actualmente te veo más activo que antes. Sí, sí, sí. En redes sociales, igual también con gente grabando ahí, alguna colaboración. Se me hace muy padre, aparte de que tu papá en paz descanse nos tocó la tragedia, muy lamentable. Pero se me hace muy padre que estés aquí al frente de subiendo más música nueva. Pues sí, digo, al final de cuentas él pues me inculcó esto y pues lo que ahora sí que mejor sabemos hacer. El legado que te dejó tu padre. Sí. Digo, tenemos nuestro estilo, tenemos nuestro estilo, pero pues ahí la gente últimamente nos pide que hagamos homenaje a los traileros y pues nosotros ahí lo hacemos porque nos debemos a la gente. Que lo haga un tercero, pues mejor que lo haga su propio hijo. Oye, Arnulfo, compadre, ¿cuál es tu nombre completo primero que nada? Arnulfo Isaías López Ibarra. Arnulfo Isaías López Ibarra. El nombre Isaías, ¿quién te lo puso tu mamá? El nombre Isaías, sí, por el santo Isaías. ¿A poco sí? Sí, pues mi mamá es bien religiosa. Compadre, ¿qué edad tienes ahorita? 27 años. Estás chavalón. Pues sí, ya me dicen que me veo muy acabado, pero tengo 27 años. La desvelada de la música, ¿no crees? Merman, un poquito. Un poquito, pero no hay falla. Ok. ¿Estudiaste este qué grado, amigo Arnulfo? Estudié, pues estudié en la universidad, estudié psicología. ¿Sí, psicólogo? No la terminé, como mucha raza que dicen que estábamos estudiando, pero pues la música nos llegó antes. Ok. ¿Y en qué te quedaste, amigo? ¿En qué semestre? Ya, pues me faltaba un año para terminarlo. No, ya casi nada. A lo mejor solo retomamos. Mi jefa sí me pone mucho borro. Ándale, ya, termínala, porque pues no te falta nada. Y sí, cierto, y me gusta mucho. Y fíjate que ahora que mencionas lo del fallecimiento de mi papá, pues el haber estudiado psicología también siento que me ayudó un poco a mí a llevar las cosas mejor, de mejor forma. Perfecto. Sí, yo creo que todos ocupamos terapia en el momento de nuestras vidas. Y qué bueno que te agarraron fuerte emocionalmente. Sí, la verdad que sí. Veníamos de muchos bajones emocionales. Ahora sí que nos sentíamos en el pozo porque pues en el COVID, pues todo donde batallamos y a lo mejor tomamos ahí unas muy malas decisiones en la vida que nos mandaron para abajo y pues ya no había más que subirle. Así es. Entonces, desde ahí fue echarle ganas y a darle, a darle con todo. Oye, Arnold, ¿cómo fue tu comienzo en la música? ¿Cómo fue tu comienzo, tu primera agrupación? ¿O quién te enseñó a tocar la guitarra, bajo sexto? No sé cómo empezaste en la música. Pues en la música, pues desde muy niño, de hecho hay fotos donde el jefe me llevaba al estudio cuando grababan ellos y pues me gustaba estar en la batería y todos los instrumentos me llaman la atención, la verdad. La acordeón creo que es la única que no le sé, pero pues toqué violín, flauta desde niño en la escuela. Entonces, pues sí, la música desde niño me la dio mi papá. Y tu papá, pues es un excelente bajista, aunque no lo crean, amigos bajistas. Aunque toque desafinado. Aunque toque desafinado por culpa de ahí que dijeron en la bravata en alguna entrevista. Pero yo me doy cuenta, en las cumbias, sobre todo en las cumbias, que le metieron un sabor bien bonito, el boom. Oye, sí, las canciones en la burra. ¿La burra de Juana? La burra tuerta, la burra tuerta. La hormiguita también. Sí. Este, tenía su estilo, la verdad que tenía su estilo y fíjate, le decimos a la gente cuando van a grabar maquetas o así en el estudio, queremos grabarlo al estilo traileros. No, pues es que si lo vas a tocar, hazle también los pasos que llevaba. ¿Verdad que sí llevan? Sí, sí, sí. Creen que no lleva, pero sí lleva. Y también yo me quedé impactado porque tu padre tocaba con el pulgar, así bien pro, ¿eh? No cualquiera. Sí, la verdad. Pues tocaba muy bien. El gusto, te digo, pues de familia porque mi abuelo también tocaba, él tocaba el violín. De hecho, cuando yo empecé a tocar el violín, mi papá decía, ay, qué bonito se siente que este güey toque el violín porque es igual que, pues que mi abuelo. ¿Tu abuelo paterno fue músico? ¿Qué te contaba tu papá? Pues fíjate que no supe mucho de él, él falleció joven relativamente a los cuarenta y tantos. Así es. Entonces, lo que supe era que sí trabajaba con un grupo, pero pues él era barbero, él era barbero, él se dedicaba a la barba, entonces, sí, decía papá, él era barbero y los demás, ya en su tiempo libre ya, pues con la música, a tocar violín, como líricos. Qué chulada. Tu padre, yo noto que con el tiempo la voz le fue cambiando y también se le fue mejorando un chorro, no sé si era de los pocos que, a gran edad, pero tenía un timbre de voz potente. Dicen que como los buenos vinos. ¿Es verdad que sí? ¿Es verdad que sí? Sí, la verdad que sí. Oye, pues fíjate, en la cantada cambia, se escuchaba más bonito cada vez más mientras más avanzaba su edad. Pues imagínate las regañadas también estaban gachas porque... ¡Hijo de tu pinche! Y luego con esa voz... Fuerte. El jefe. Oye, y también me he dado cuenta que le metía el raspado de voz sin problema, sin quedar afónico. Pues es que lo que tenía era que sentía las rolas, él se metía en el papel, él estudiaba la rola y fíjate que son cosas que le aprendí esto de último tiempo que estuvimos trabajando en el estudio, el sentimiento que le metía y si la rola trata de tirarle a la mujer, pues grítale y hazle como enojado. Pero si es algo de tristeza, pues llórale. Y se sentía en su voz como jugaba con eso. Yo me acuerdo que con mis amigos bromeamos mucho el tema del raspado que metía un abuso porque lo metía mucho, por ejemplo, en la de... Por eso a mí me va y me viene a que ya tengas otro amor. Y después decía... ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! Y yo la raspaba y un monito, ¿verdad? ¡Me vale madre! Mientras tú me hagas el... No, y mucha raza que le quiere hacer igual. Sí. Y no, créate, lo hacemos y lo hacemos mal y nos fregamos la garganta. Sí, sí, sí. Gente que yo trato de a veces hacerlo porque pues toda mi vida crecí escuchándolo. Entonces, pues quieras que no se te pega el querer hacer algo como el jefe. Como el jefe. Y pues no, a lo mejor a veces no sale... Ahora salió con madre, pero hay veces que se te sale el gallo o la chingada porque... No, era algo que él hacía... Ahora sí que lo identificaba, era su sello. Ok, ¿cómo fue tu comienzo con la guitarra o bajo sexto primero? Pues con la guitarra. Con la guitarra tomaba clases. Pero pues la neta, a mí me gustaba más el bajo quinto. Aparte que yo sentía que era más sencillo porque los tonos eran más simples las pisadas. Claro, todas eran igualitas. Entonces, mi jefe cuando vio que pues como que me interesó el bajo sexto, me prestó uno que él tenía. Y con ese aprendí. Él me enseñó a tocar sol porque él decía, pues que yo nomás sé onta sol. Y aquí está sol y tú aprendes lo demás. Y pues con YouTube y con tutoriales de internet aprendí, la verdad. El Magallanes también. El Magallanes. Saludos al Magallanes. La verdad, toca muy perro. Muy bueno. Anda con Julián Álvarez ahorita. No, mi respeto. Es que la neta. Fue un maestro para muchos. Uno que va iniciando en el bajo sexto, pues se puede ver YouTube. Y ahí está el bajo sexto vlog. El Magallanes y también el de cadena, el de Estados Unidos. Fíjate que cuando afino mi bajo quinto, hago el adornito de su intro. ¿A poco? Para ver si. Ah, ya está afinado. Yo te veía curioso que lo hagas para poder saber si está afinado. Sí, sí, sí. De repente lo agarré como mañita, como que se me quedó el intro de este vato. Oye, porque hace poquito vi un TikTok. Digo, no lo vi al 100%, pero me causó curiosidad. Tú dijiste por ahí en el TikTok lo siguiente. Dijiste que eras rockero. ¿Qué tan cierto es eso? Pues es que a mí me gusta de todo tipo de música. Y en la secundaria y en la preparatoria era como que en mi época de emo. Sí, de emo, de emo. ¿Te acuerdas? Me gustaba, a mí me gusta mucho Bring Me the Horizon, Asking Alexandria. O sea, ese tipo de música la sigo escuchando incluso cuando voy al gimnasio. Pues sí, yo era de los que le gustaba la música. Ni le entiendes que está diciendo el vato, pero como quiera y tal. Está bien. El screamo le llamaban. Ándale, sí. No, pues es que esa época fue muy bonita para los jóvenes. ¿Te acuerdas que hubo una pelea entre Emos y Punks? Emos y Punks, sí. ¿A qué morelos? ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. No, una pelea muy épica. Muy épica. Muy chido, la verdad. Estaba muy bien. Recuerdos, pues son recuerdos que... Muy bonitos que uno vivió y que dices... En ese tiempo uno lo veía muy normal. A lo mejor ahorita está más diferente la onda. Estábamos bien loquillos, ¿no? Estábamos bien loquillos. Que él nos viera. Pero bueno, entonces te gustaba la onda... Pues así como horror, horror, horror pong y emotivo. Hardcore y ese rollo. Sí, pero escucho de todo. Puedo escuchar el rock en español, así como el compa Damián. El rock en español también me gusta mucho. El reggae, mucho... Hasta la música clásica escucho de repente cuando estás estresado, así. Musiquita clásica. Mucho pan. Incluso para las tareas de psicología, o sea, a poner música clásica para hacer los ensayos. Si jalan, caen como anillo el dedo. La verdad que sí. Sí, yo también lo he comprobado cuando estaba estudiando. Me ponía a ver a Mozart o a Beethoven y... Ahí ponía en YouTube música para estudiar y te ponía ya... Sí, sí, sí. Ay, güey, así era también para los exámenes. Aprendete todos los ensayos. Bueno, dale, pon musiquita ahí. Oye, ¿y en psicología sí llegaste a aprender algo de lo que ahí ven? No sé, lo de... ¿Cómo le llaman? ¿El psicoanálisis y todo ese rollo? Pues sí, sí, sí aprendí algunas cosas. Pues fíjate que, aunque no lo creas, y la gente que estudió conmigo, si llega a ver esto... Ay, que no... Eh, puro pedo este bando. No, este... La raza que estudió conmigo, pues... Era muy buen estudiante. La verdad que sí. Trataba de... De dar lo mejor de mí. Y sí sacaba buenas notas. A veces sí me chiflaba, pero... Pues, como todo. Pues es como todo, ¿verdad? ¿Y qué lleva a Arnulfo Isaías a dejar el estudio? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues es que la música siempre ha sido lo que me gustaba. Entonces, hubo un momento en mi vida en la que no sabía si sí quería ser psicólogo, si quería ser músico. Entonces, pues... Llevo ocho años trabajando con mi grupo. Sí. Pero... Pues hubo un tiempo en el que no había tanta chamba y fue como... Eh, me voy a meter a estudiar psicología en este tiempo que no hay mucho trabajo. Pero, pues luego... Ah, y pasó lo del COVID y también, pues ahí dije... Ah, el grupo ahorita no se puede mover. Está posadito. Deja, sigo estudiando las clases en línea de psicología. Uh-huh. Y... Y así fue como... Pero tu mamá te decía, si acaba la carrera, mijito, porque le puedes ocupar algún día de tu vida. Sí, sí. Pues es que como toda madre que se preocupa por su hijo. Claro que sí. Claro que sí. Siempre. Y hasta la fecha me lo dice. Sigue estudiando. Y pues sí es cierto. Es la... Pues la base de todo el estudio, la verdad. Exactamente. Te digo, a lo mejor no te vas a dedicar a la psicología, pero mínimo te forja un carácter ante el mundo laboral, ¿no? Sí, sí, sí. Aprendes. Ahorita, pues ya que estamos trabajando más en serio con el grupo, pues sí te ayuda a... Así van a ser las cosas, a forjarte como debes de ser. Así es. Bueno, entonces, ¿alguna vez estuviste en algún grupo antes de armar tu agrupación? No, no, no. Tocaba con mis amigos, pero tocábamos cosas estilo rock y así. Yo tocaba la batería, de hecho. Tampoco... Pero eran épocas de... Uh, hace mucho tiempo, o sea. ¿Y tu papá qué opinaba de que te gustara tocar rock and roll? No, no tenía problemas. O sea, mi papá siempre me dejó disfrutar todas mis etapas. ¿Tu padre no te obligaba a seguir un camino? Oye, mijo, ¿usted va a ser cantante? O mijo, ¿usted va a ser psicólogo? No, bueno, siempre me dijo que estudiara, pero al fin de cuentas, o sea, que sí era lo que mi corazón quisiera. Y le dije, pues es que la verdad yo, pues la música es la que me gusta. Y ya fue cuando... Bueno, pues échale, échale chingazos. Qué bárbaro. Con mucho apoyo, la verdad. Yo le agradezco bastante a mi señor padre todo el apoyo que me dio, porque incluso cuando recién empezaba como deutero con el grupo, pues yo le abría los eventos a traileros. Uh, en el Domo Care, ¿te acuerdas? Sí, 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 o sea, mis primeros eventos eran en la Arena Monterrey, en el Domo Care. Un, tenía 19 años, 18 años cuando recién empecé. Ah, bien chavalón. Entonces, yo ahí en ese tiempo, ahorita a lo mejor te puedo decir, me siento un poquito más seguro, más preparado para ir a un lugar así, pero pues en ese tiempo todo miado ahí, a la madre, ¿qué estoy haciendo? Yo fui un afortunado de poderte ver en el Domo Care hace muchos años, yo creo que hace cinco o seis años, yo estaba en la música todavía, pero me tocó ver a tu padre en Paz Descanse, el vocerrón que tenía en esa época, enorme, pero tú le abriste el baile, sí me acuerdo muy bien de eso. Sí, 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 abríamos mucho los bailes de traileros en todos lados, bueno, en México, en Estados Unidos, pues nosotros no pasábamos porque no teníamos la visa. Estuvimos aquí localmente. Oye, Aronfo, ¿tuviste hermanos? Pues tengo a mi hermano. ¿Son cuántos? Oh, pues es que todos. Bueno, pero de tu familia. Ah, somos dos, somos dos. Es mi hermano, el Kevin, el que bombón, Kevin López. ¿Sí lo conozco? Y pues yo. ¿Nomás son dos en la familia? Sí, somos nosotros dos, sí. Ok, familia chica. ¿Pero numerosa por parte de tu papá? Sí, por parte de mi papá, pues sí, sus, pues eran dos matrimonios antes de casarse con mi mamá y pues ahí tuvo a mis hermanos, Arnulfo Jr., a Lalo, Charlie, a mis hermanas. Mucha familia número dos. Sí, sí, sí. ¿Y con todos la llevaste, los llevaste a conocer bien? Sí, sí, sí. Nunca fue una relación, pues, así como la que tengo con mi hermano Kevin, ¿verdad? Porque pues con Kevin, pues he crecido toda mi vida. Claro. Pero con ellos, pues de vez en cuando nos veíamos. Incluso cuando yo iba a trabajar con traileros, a veces, pues ahí también convivía con Lalo, con Charlie y con Arnulfo Jr., pues sigo teniendo contacto. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué surge armar un grupo y por qué se pusiera un deuteo? Pues por chiflado. Cuando recién empezaba yo decía, es que yo quiero ya hacer un grupo y la verdad no tenía idea de cómo ponerle y a la mera hora cuando ya íbamos a registrar, no, pues ya ponle un nombre. Y el ex baterista en ese entonces propuso ese nombre y a mí me gustó por el significado que deutero significa el siguiente. Entonces fue como que, ah, pues están los traileros, perdón, están los traileros del norte, está Arnulfo Jr., pues seguimos nosotros, el siguiente deutero. Deutero. Y yo no quería nunca trabajar con el nombre. De Arnulfo. Ajá, de Arnulfo, porque yo siempre le, yo estaba aferrado con mi papá, yo quiero que sea grupo, un grupo como usted, que son los traileros. Pero pues ya por cuestiones de, para la radio, para promociones, para todo eso, me empezó a decir, usa el nombre, usa Arnulfo III, porque pues así te llamas y pues la gente a mí me conoce, soy Arnulfo López. Créeme que yo cuando supe que te llamabas Arnulfo López III y aparte te ponías como deutero nada más. Yo llegué a ver tus videos al principio, creo que eran unas cumbias, ¿no? Desvelado y. Sí, sí, sí. Que yo me acuerdo, sí, vagamente, eran veras cumbias. Hacíamos mucho cover porque como le abríamos a traileros, pues no podíamos tocar nada de traileros, entonces hacíamos nuestro repertorio de todo, tocábamos hasta de la leyenda de duelo. Pero se me hacía curioso que no quisieras usar lo que es tu nombre originalmente, yo creo que es clave para, bueno, más bien es una vereda fácil para poder crecer. Sí, y fíjate, ahorita, pues la verdad que sí ha servido mucho el usar el nombre porque pues sí, la gente conoce al jefe y pues sí, sí, sí te ayuda, la verdad. Son consejos que me ha dado mi papá, usa el nombre, usa el nombre, no uses el nombre de un grupo porque la gente te va a ubicar más con el nombre de Arnulfo, aparte que así te llama. Sí, y aparte sí costaba mucho. Y es que yo cuando escuchaba de Utero, yo me imaginaba... No, y estaba difícil porque tenía un tres. ¿Verdad que sí? Estaba medio difícil de leer también. Sí, sí, sí. Pero yo me decía, es como rockero, ¿qué onda ese nombre? No me sonaba para nada norteño. Al principio queríamos hacer un estilo muy distinto porque el jefe pues siempre me enseñó va, yo, esto es lo mío, tú, haz tu estilo. Entonces sí, al principio metíamos pues un estelito más en la batería, más rockero, en los adornos un poquito distinto. Pero pues es que las raíces de uno son norteñas, entonces con el paso del tiempo te vas haciendo más norteño. No puedes negar la cruz de tu parroquia. Sí, 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 la verdad. Ok, bueno, entonces con Utero yo me acuerdo también, compadre, que definitivamente... Bueno, el que estaba en la batería sí se veía que era rockero, ¿verdad? Ah, sí, el cuento, saludito, saludito, saludito. El acordeón creo que él estuvo con todo, ¿no? Estaba con todo, sí, mi primo Carlos Rojas. ¿Es primo tuyo? Primo, pues, primo segundo porque su papá es primo de, bueno, primo de mi papá, sí. Directamente tu papá. Sí, sí, sí. Ah, bueno, hay familiaridad. Los Rojas. Los Rojas, sí, sí. Por parte también de Genio y todos ellos. Sí, Eugenio Rojas, Carlos Rojas, Rafael Rojas, segunda voz de Trileros. Este, todos somos familia. Ah, sí, sí, también el segunda voz bajista de es primo. Sí, 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 Rafita, saluditos también a Rafita. Oye, ¿cómo canta y toca el bass muy bien ese señor? Hombre, le gritan machín los dos porque los dos cantan... No se raja. Sí, sí, sí. Sí, muy bueno para todo ese tipo de música. Hicieron buena mancuera los Rojas con los López. Sí, la verdad que sí, pues, de años tenemos videos, mi primo y yo, mi primo Carlos y yo, desde niños, saliendo de la escuela, nos grababa mi mamá y sale el que bombón bailando y videos así viejos. Que, pues, toda la vida, toda la vida hemos estado juntos y siento que, pues, se nota la conexión que hay en la primera voz y la segunda que hacemos él y yo. Sí, muy bonitas. Me acuerdo que también hacían covers del grupo, ¿cómo se llama? Los, los, este... Tipo Ángeles Negros, ¿cómo se llama? Los... La de... Hoy te confieso, ¿qué es? Hoy te confieso, es este... Chingado, vamos a quedar bien mal aquí. Es un grupo tipo, es un grupo tipo Pasteles Verdes, Ángeles Negros y se me olvida el nombre de ese grupo. Los Terrícolas, los Terrícolas. Los Terrícolas, sí. Yo me di cuenta que estabas hablando mucho de Terrícolas. Sí, pues, es que, pues, todos esos son gustos del jefe que me decía, graba esas canciones, me gustan a mí. Norteños. Sí, sí, me decía, esas, pues, están a su estilo, pero quiero que las grabes tú a tu estilito. Así como tú. Y, pues, era, era, todas esas canciones que grabamos de covers, era más que nada por el gusto del jefe, porque él me decía, grabalas, grabalas. Está padre, porque tu papá grabó muchos covers de los Yonix. Sí. Muchos covers, también una de, que me cambie es esto, la de, si tú te vas, ¿qué será de mí? Sí, 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 bastante rolas muy, muy bonitas. Eran baladas. Me decía mi papá, ay, es que a mí me da vergüenza ir a, a un evento donde estuviera Yonix. No un evento, este, un evento musical, sino un evento así, una fiesta, una pachanga o así. Sí. Me da vergüenza topármelo porque, pues, le robó todas las canciones. Hasta me pega. Es que, como quiera, se da cuenta uno que, es como cuando la gente agarra los temas de Marcantonio Solís, que pegan muy bien en el norteño. Sí, sí, sí. Es que, es que, pues, es válido. Se presta mucho, incluso el jefe también grabó varias canciones de, de Marcantonio. De Marcantonio Solís. Sí, 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 sí. Muy, pues, es que muy bonito el norteño porque puedes hacer mucho experimento. Aunque ahorita hay muchas cosas nuevas. Claro. Pero, pues, lo norteño también todavía se sigue disfrutando. Exactamente. Bueno, entonces, ya, ya se hizo ser el nombre. A, a partir de cuándo, compadre Arnulfo? Como Arnulfo Tercero. Tercero. Pues, ya, creo que terminando el COVID fue cuando dije, vamos a empezar otra vez, pero vamos a empezar ya como Arnulfo Tercero. No recuerdo muy bien cuándo, cuándo fue, pero, pues, sí, sí fue relativamente poco. En la etapa de COVID. Muy buena etapa. Digo, triste etapa y a la vez también para la gente. Muy buena para mucha gente, la verdad. Claro que sí. Conozco gente que sí se enriqueció en la etapa de COVID. Sí, bastante, bastante. Frontera. Sí, muchos grupos. Bastantes grupos, sí. Muy chido, la verdad, por todos ellos. A mí se me durmió. Aprovechaban el momento y se dedicaron a trabajar. Es lo que se ha hecho. Sí, sí. Yo en ese tiempo te digo, pues, yo preferí estudiar y ni la terminé. Como quieras, después lo retomas, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces, con tu papá te llevaba a las giras. ¿Tu padre te llevó a enseñar el bajo alguna vez? ¿O sea, tocar el bass? El bass. No, fíjate que ya fue por gusto propio. A mí me gusta, pues, aprender a tocar diferentes instrumentos y el bajo ya lo empecé a tocar. Ya más con el estilo traileros cuando estuvimos grabando con él. Ok. ¿Qué opinaba tu padre de que hubieras agarrado este camino de la musicalidad? Fíjate que al principio como que no le gustaba porque no me veía como que muy en serio en esto. Ajá. Por lo mismo que te digo que o estudiaba o trabajaba o estudiaba o trabajaba. Entonces, pues, ya cuando vio que ya le estaba echando ganas, ya fue cuando me dijo, bueno, ahora sí, échale chingazos. Pero sí, al principio, incluso hubo veces que hasta me hizo llorar porque, no, ya, música ya no. Levantas una piedra y salen 500 músicos. Ya, es otra cosa. Dedícate a otra cosa porque esto está muy difícil. Pero, pues, uno es aferrado. Eres tarco. Sí, claro. No, y eso es bueno porque yo noto que tienes una muy buena voz. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Y también noto que tienes la actitud de estar en este medio norteño. Pues sí, me gusta, me gusta mucho. A lo mejor sí soy un poquito reservado porque, pues, pues como mi papá, mi papá siempre sigue en su cuadro chico. Y así somos, pero, pues, me gusta, me gusta mucho el ambiente también. Bastante. Ok. Tu padre, este, ¿cómo era un día con tu papá en sus tiempos libres? Cuando nos iba de gira, ¿tu papá qué es lo que acostumbraba a hacer? Nos íbamos mucho para la sierra y son recuerdos muy bonitos. La última vez que, pues, antes de que falleciera, de que cayera en coma, antes de que cayera en coma, pues, nos fuimos un día antes a la sierra. Ahí la pasamos todo el día. Y, pues, toda la vida, toda la vida. Yo tengo recuerdos desde los seis, siete años en la sierra. Entonces, sí, toda la vida. Cuando compró la cabaña, se enamoró del lugar. Y la gente de la sierra, pues, también lo quería mucho. Qué chulada. Sí, sí, sí. Yo noto que tu padre es un claro ejemplo de los que no se cansan de cantarle a la gente, de estar en el escenario. Él decía que él se iba a morir jalando. Siempre fue de esa idea, la verdad. Y se notó, siempre ha trabajado bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Nos enseñó mucho a ser muy fuertes. Ahora que estuvo en coma, que fueron 15 días en coma, hasta en esos días yo aprendí a ser fuerte. Y siento que eso me lo enseñó él en ese momento también, ¿sabes? Y, pues, siempre fuerte y a echarle. Siempre para adelante. Tu padre cayó en coma, pero ya tenía problemas anteriormente de salud, ¿no? Pues, es que sí, tenía problemas. Y luego también decayó cuando se cayó de las escaleras. Un día que íbamos a ir a cenar. Ajá. Íbamos a ir a cenar y por las prisas iba bajando las escaleras y poniéndose la camisa. Y se cayó y se rompió el tobillo. Órale. Y desde ahí como que, pues, ya batallaba más para caminar porque lo traía astillado el tobillo y cosas así. Eso no se pudo arreglar en su momento. No, en su momento, pues, fueron años los que duró con ese problema. Hasta allá, al final, que, pues, no, la verdad no sé ni qué le hicieron, pero ya, ya andaba ya bien animado y todo. Oye, y siempre trabajando y también grabando, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, pues, muchas rolas que se quedaron ahí, que aún no han salido, que, pues, que grabó. Tenemos ahí mucho material. ¿Cuántas rolas crees tú que dejó tu papá grabado? Pues, sí, dejó como para un disco, un poquito. ¿Unas 15 canciones? Por ahí, más o menos. O sea, más o menos. No sé. Ya así grababas, así, al 100% para ya subir. Pues, fíjate, él dejó las voces. Yo, yo hacía las guías. Yo le grababa, pues, todo, la música. Yo se la hacía y él iba y grababa las voces. Ya cuando quedaba la voz, ya le hablaba al grupo a que ellos metieran, pues, la música que yo, a que copiaran la música que yo hacía. ¿Tu padre también componía? Pues, me dijo que alguna vez escribió una canción, pero no. No recuerdo. Que no fue algo así. Yo, pues, es un gusto que me dijo, está raro que hayas adquirido ese gusto porque. ¿Compones? Sí, pues, de hecho, muchas de las canciones que han salido, la del Que Bombón y todas esas las escribo yo. Órale. Sí, sí, sí. Me gusta mucho escribir. Qué bueno que tienes tiempo para poder escribir. Sí, sí. Me gusta. No, y en cualquier chanza que haya, a veces antes de dormir se te ocurre algo y lo escribes o. Oye, y soy mucho de la idea de escribir en libreta, la verdad. Es que es mejor porque dicen que la idea llega y si no la pescas se te va, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ojo, los audios del celular también, ahí, ah, se me ocurrió esto. Hasta tarareado todavía no se te ocurre la letra, pero se te ocurre una tarareada así que, ah, suena bonito. Y lo grabo así, ojo, ya de rato, en una peda, vas y lo escuchas, chinga, ¿qué es esto? Pero, quién sabe, pues, ahí también puede surgir una buena idea y armar una canción buena. Sí, 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 y salen muchas canciones. Últimamente me he puesto mucho a escribir y, pues, ahorita Andy, que me ha estado dando la oportunidad de grabar ahí con ellos, pues, él me dice, graba todo lo que tengas porque, pues, puede jalar en una de esas. Es que uno nunca sabe en la música. Dicen que es como una ruleta, ¿no? Este, ¿te puede tocar? Sí, pues, digo, como quiera llevamos ahí echándole, no nos vamos a arrojar. Qué chulada. Bueno, entonces, ¿tu padre lo acompañaba siempre en las giras o él se iba y se iba con sus...? Pues, él tenía, sí, sí sabía separar lo que era el trabajo y la familia. Este, pero ya, ya cuando uno va creciendo, pues, sí, eh, lléveme, lléveme. Y sí, sí me llevaba desde los 14 años, a veces hasta me ponía ahí como de staff y me ponía los gafetitos y todo. Ponte a cargar cables o... Ah, sí. Órale, qué buena tu experiencia, ¿no? Ver tu papá. Sí, me gustaba mucho. De hecho, me la pasaba sentado ahí al lado de la batería cuando estaba Philly, cuando estaba con Simón, con Simón. Ahí sentado, escuchando la música. Me gustaba mucho. Qué chulada. Bueno, entonces, en su última etapa me tocó ver muchos videos tuyos. Me agradó mucho la idea que hayas tomado iniciativa de grabar a tu papá en el carro. Ah, me acuerdo que lo grababas. Pues sí, digo, como que se hizo más común eso. Un diario, ¿no? Últimamente, sí, de grabar cosas así. Y pues la gente quiere mucho a mi papá. Bastante. Entonces, yo, pues dije, eh, pues, lo tengo aquí todos los días, pues vamos a aprovechar y las cosas que la gente pregunta, pues, ¿para qué las contesto yo si aquí está él? Vamos a que él las conteste. Y sí, hay varios de que le decías, oye, papá, ¿es cierto que tú grabaste esta canción? O, papá, ¿es cierto que grabaste el bajo desafinado? Le dijiste en una de esas. Sí, sí, lo del bajo desafinado. También, que por qué ya no hablaba con Humberto y cosas así. Ahí están en el TikTok todo eso, lo puede ver la gente. Qué chulada que tuviste esa oportunidad de poderlo, pues, grabar, ¿no? Y dejarlo para el recuerdo. Sí, la verdad que son recuerdos muy bonitos que, pues, a veces sí, lo extraña uno y pone el TikTok y le da para abajo y ve todos esos videos. Ok, qué chulada. Bueno, entonces, el grupo en sí, ¿a quién le pertenecía? El grupo de traileros de Norte, ¿a tu padre en vida? Sí, sí, sí. Bueno, eh, tengo entendido que cuando iban a ser los traileros, el señor Lupe no quiso ir o algo así. La verdad, no sé, o sea, desconozco. Este, y pues, mi papá fue y a él le tocó firmar y, pues, se quedó él con el nombre. De hecho, en un TikTok, ahí sale, ahí para que vaya la gente a ver mi TikTok, Arnulfo III. Arnulfo III. Ahí lo platicó, Arnulfo, ya lo platicó. Pero, digamos, actualmente, o sea, vigente, era de tu padre el nombre completamente, el grupo también. Sí, sí, sí. Sí, el nombre y todo. Ahí están los papeles en la oficina. Ok, entonces, tu padre, al fallecer, ¿el grupo sigue? Pues sí. Pues ahí, digo. Pero tú no lo manejas. No, 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 pues yo, a mí el jefe siempre me dijo, tú haz lo tuyo. Y eso fue algo que, que me, pues, que siempre se me quedó, ¿sabes? A mí me, me pregunta la gente, ¿qué opinas de que otras personas dicen, yo quiero ser como mi papá y ve lo que están haciendo? Y yo digo, pues, cada quien sus cosas. A mí mi papá me enseñó mucho y me enseñó a ser mejor. Y cuando yo, yo le decía a él jugando, yo voy a ser mejor que usted, yo voy a ser mejor que usted. Y él, pues, se la curaba, ¿verdad? Porque, pero, pues, es lo que él me enseñó y a lo mejor ahorita, pues, no soy mejor. Yo, mi jefe, yo lo veo y está acá. Es una estrellota. Y yo estoy aquí, pero, pues, yo quiero llegar a pasarlo. Hay que recorrer el camino. A pasarlo, sí, claro. Hay que llegar, hay que ir con el camino. O sea, con el tiempo y también, sobre todo, la constancia, te va a llevar a convertirte en una estrella como tu padre. Pues a él la llevamos. Ok. Entonces, el grupo, pues, todavía sigue con tu hermano Charlie, ¿verdad? Entonces, ese grupo, ¿puede surgir, compadre, con el tiempo más con el nombre? O sea, ¿o está prohibido eso? Pues, mira, yo no sé ahí. Yo esos temas, pues, los está viendo mi familia. A mí, como mi jefe me dijo, haz lo tuyo, yo estoy enfocado en lo mío. Yo, como dije una vez, mucha gente me dice que a lo mejor mi voz es la que más se parece a la de mi papá. Que yo debería de ser la primera voz de Treileros. Pero mi papá siempre me dijo, o sea, Treileros, mi papá trabajó Treileros por 45 años como para que llegue yo a... Así es. ¿Sabes? Oye, yo también leí esos comentarios que decía la gente y muchos sí comentaban. Oye, pues, ¿debe de ser Arnulfo Jr.? No, pues, bueno, él no puede porque tiene su trayectoria musical. Bueno, pues, está el tercero también, que no canta mal las calmadas. Pero yo creo que, como dices tú, nada como tu propio estilo y tu propio nombre, ¿no? Sí, sí, sí. A final de cuentas, mi papá dejó huella. Y es algo que yo también quisiera hacer. Yo quiero dejar huella, pero yo no quiero que la gente me recuerde como que, ah, el hijo de Don Arnulfo. Sí. No, yo quiero que, ah, ¿este güey es Arnulfo III? Sí. Exactamente. Es mejor porque creces con la sombra y siempre vas a ser la sombra de, esperemos todo tu propio camino como debe ser, ¿no? Pues sí. Y a fin de cuentas te digo, estoy haciendo lo que me gusta. Estoy haciendo la música que disfruto hacer como la quiero hacer. No estoy... Tengo la esencia de traileros porque, pues, toda mi vida crecí escuchando traileros. Y muchas veces me van a salir los adornos de traileros o voy a raspar la voz como mi papá. Porque es algo que, pues, ahora sí ya crecí con eso. Pero, pues, traileros a lo mejor de repente salió una rolita y, ah, oye, ahora escribí una canción y esta canción la quiero hacer estilo traileros. Pues va a salir porque la esencia la traemos y porque me gustan los traileros del norte, me gusta la música de los traileros. Y la gente, este, pues, opina, ¿verdad? Oye, tiene la voz como su papá. Oye, deberías agarrar el grupo, yo no sé. No, y estamos trabajando muchas cosas. Este, homenajes para mi papá porque mi papá, yo te digo, la neta, lo quise un chingo y se merece todo. Y yo voy a hacer... La gente me lo pide, los homenajes. Y, pues, ya hablé con mi amigo Peñita. No sé si puedo decir esto, se va a enojar Prado a lo mejor conmigo. Pues sí. No hay pedo, no hay pedo. Ya hablé con Peñita y yo hablé con Juanito Peñita Jr. y Juanito García. Oye, los hijos de la leyenda, sé que traes. A huevo. No, pero, pues, estamos haciendo muchas cosas porque, te digo, el jefe dejó mucho que, pues, nosotros también podemos continuar. Sí, yo creo que estaría padre que se juntaran ustedes, hicieran algo juntos, una colaboración. Yo sé que Peñita tiene su propio grupo y todos tienen su agrupación en Cuentro Norteño, pero no está nada mal armar una canción juntos. Ah, pues, ahí nomás que la raza espere cosas porque estamos trabajando un chingo. Se va a poner bueno el asunto. Sí, sí, sí. Aparte de ellos, estás con una compañía actualmente con Prado. Prado Music, Prado Music. Prado Music. Sí, saluditos a Andy. La neta que, pues, desde el principio nos hemos acoplado muy bien. Lo estimo mucho y, pues, yo creo que él a mí también. Qué bueno. Le digo que es mi sugar daddy porque, oye, no, me apapacha con madre, me quiere mucho. No, qué chulada. Qué bueno que hay una mancuerna con un apoyo, este, de... Sí, hay conexión, hay conexión porque los dos sabemos a lo que queremos, a lo que queremos tirarle, ¿sabes? Entonces, pues, sí, yo siento que cuando las vibras están igual, pues, las cosas pueden funcionar y, pues, hasta ahorita, ahí vamos. ¿Qué opinas de la moda? De lo nuevo, pues, me agrada también, te digo, yo, me gusta todo tipo de música. Mucha gente me criticó una vez en un video que subí porque preguntaban que qué opinábamos de Peso Pluma y de Natanael Cano y esas cosas. O sea, a mí me gusta todo tipo de música, incluso si se pudiera llegar a hacer alguna colaboración o algo, yo estoy abierto a hacer lo que sea. He hecho hasta rap con mis amigos. O sea, a mí me gusta... El chiste es hacer música. Hay que ser abierto. Sí, 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 pues, de todo. La música es para disfrutarse porque la música es un arte y puedes combinar los géneros que quieras y puedes hacer que suene algo bonito. Ok. ¿Planas de grabar algún disco completo? Estamos ahorita grabando mucho, pues, sencillos, es lo que está jalando ahorita. Sacas una canción y luego ya la escucho la gente un ratito y sacas otra. Es lo que está funcionando ahorita, pues, es como nos estamos manejando. Pero, pues, sí hay ahí planes de hacer muchas canciones. Tenemos muchas canciones escritas. Tenemos muchas colaboraciones que se quedaron con la voz de mi papá en canciones mías. O sea, sí, colaboraciones a dueto con mi papá. ¡Qué chulada! ¿Y también grabaste algún video o no se grabaron videos? Videos no alcanzamos a grabar. Yo, pues, los últimos videos, el video de qué se siente y el video de La Tóxica, pues, son videos que nosotros estuvimos ahí detrás de todo. Saludos a Rubén Garza también, que se encargó de grabar ahí. Saludos para Rubén. Bien, te voy a comentar, hubo una polémica de una canción de tu padre que decía, me retiro por motivos de salud. Ah, la de, sí, por motivos de salud. Ah, esa rola. Todos de, ¿por qué te estás matando, Rulfo? ¿Por qué? Esa, yo me encargué en ese tiempo, yo me encargaba de hacer las portadas de los discos y todo eso. Que estaba con su propio traje, ¿no? Digo, con su, sí, como el doctor, su... Sí, con su, la batita esa de paciente. Sí, la batita de pacientito. Y me decía, ¿cómo le ponemos el título del álbum? No, ¿cómo, cómo? El adiós, ponle el adiós, decía. El chiste es crear polémica, que la gente piense que uno ya se va a retirar, pero pues no, él toda la vida dijo que se iba a morir cantando. Y casi, casi lo logramos, ¿verdad? Sí, sí, pues el día, el 15 de septiembre estuvimos dando el grito nosotros en un evento con mi hermano Arnulfo Jr. Mi papá estaba en Ramos Arispe y me estuvo hablando, ese día me estuvo hablando mucho. Llegó ahí al corral. Ay, güey, dije el nombre, no hay pedo. No me pasa nada. Son amigos míos. Ah, güey, saludos al corral también, entonces. Son amigos, son amigos. Llegó ahí al corral con nosotros, al evento de nosotros, y pues ahí ni cinco minutos yo todavía no alcanzaba a saludarlo, pero estábamos ahí en la misma mesa y se desvaneció. Pero, pues sí. Y venía a trabajar, o sea, venía a dejarlar. Sí, de Ramos Arispe. Y dejó ahí la voz y el alma en ese evento. Ahí está la última transmisión en el Facebook de los traileros, la última transmisión de Ramos Arispe, y la voz se le escucha con madre. O sea, todavía estaba el viejo para más. Sí, sí, sí. La voz estaba enterita. Dejó muchas cosas pendientes, yo creo que por eso no se quería ir. Duró 15 días en coma y pues sí, era mucho que infarto. ¿Sentías tú que estaba todavía ahí cuando estaba? No, 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 no. Yo desde que, desde el momento en el que se desvaneció ahí en la silla, yo lo agarré y yo le sentí así el pulso. Y fue cuando, pues la adrenalina de uno, que lo levantas para llevártelo y a dónde lo levanté, pues ya llegaron todos. Y cuando llegamos al hospital, nos dijeron que ya había fallecido. Yo me salí para hablarle a mi hermano, a Kevin, y decirle, no, pues ven al hospital. Y cuando vuelvo a entrar, nos, nos, sale la, la doctora con el acta de defunción. Yo estaba firmando todo, entonces pues a mí me dan el acta de defunción y en eso sale el doctor y dice, vamos a darle más tiempo porque el corazón ya empezó a latir otra vez. ¡Ajá, qué pedo! O sea, tu papá no se quería ir. No se quería ir y te digo, dejó, sí hubo muchas cosas ahí pendientes, mucho, que dejó, pero, pues bueno, por algo pasan las cosas y hay que continuar. Entonces fueron 15 días. Sí. O sea, se nos va Don Arnulfo López y tienen que dar luego, luego la noticia a los medios de comunicación. Sí, pues yo, yo era el que editaba ahí las imágenes, o sea, la neta fue una, una etapa muy cabrona, porque pues los 15 días yo me la pasé ahí en el hospital, mi mamá también, Lalo, éramos los que estábamos ahí en el hospital, todos los días. Fue muy estresante porque, pues ya sabes que cuando menos lo esperas es cuando empiezan más problemas y pues sí, sí, fue un pedo, fue un pedo, muy cabrón, pero pues aprendes, aprendes y ahorita neta te lo juro que me siento, pues me siento bien porque yo con mi papá tuve una muy buena relación y siento que hasta me dejó mucho aprendizaje toda la etapa del hospital. Oye, yo que he impactado de cómo los medios de comunicación hicieron la nota, o sea, en la cuestión de que fue algo muy mediático la partida de Don Arnulfo, fue tan querido y fue algo que hizo mucho eco en todo el mundo. Sí, 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 la verdad que fue una noticia, pues digo, uno que lo vivió ahí de cerquita, pues muy feo, muy feo, pero pues ni modo, pues ya qué. La vida sigue, como dicen, qué chulada. Hay que seguir adelante. Y es lo que te digo, me enseñó mucho, desde muy niño hasta lo último, hasta en coma y ahorita le digo a la gente, publiqué hace poquito que me siento bien orgulloso del papá que tuve, porque incluso ahorita le acaban de entregar un reconocimiento, un reconocimiento post-morte a la apreciada Mérito Ciudadano. Entonces son cosas que dices, oye, ya no estás aquí, me sigues enseñando. Es que tu papá se convirtió en inmortal, a raíz de que ya fallece, se hace inmortal, porque su música trasciende a todo el mundo. La neta sí, te lo puse que sí. Yo creo que tu padre, es imposible olvidarlo, yo creo que es de los mejores vocalistas y también bajistas de la música norteña. Y se lo merece. Oye, pues, todos los días, no hay día que no escuche en un carro así la música de los trileros. Y es lo que le digo a la gente, es difícil, porque la pérdida de un ser querido es difícil. Pero, pues, uno que sigue escuchando, te lo juro, todos los días, incluso allá en la sierra también, la gente pasa y pasa con la música de trileros y todo eso, y a la madre, pues, todos los días, ¿te acuerdas? ¿El jefe? Pero, muy bonito, muy bonito todo. Qué bonito recordar. Ahorita lloro, pero... Al rato se nos pasa. Sí, no hay pedo. Como que era, es imposible, compadre, la música la ponen y... Y eso es lo bonito. No, y es música que quieres agarrar el pedo también, con madre. Me ha hecho el lado, Maruso. Se disfrutaba mucho la presencia de mi papá en el escenario, la verdad, bastante. ¿Tu padre era carismático o era de Rosario? Pues, él tenía su forma, tenía su modo. La gente, pues, siempre lo vio como alguien muy humilde, muy sencillo, y es que siempre fue así. Sobre todo la vestimenta, ¿no? Que él procuraba que todos iguales, ¿no? Ah, sí, pues, es que él, para él, algo muy importante era la imagen. Él siempre, te tienes que ver bonito, güey, que apantalles. A mí me, siempre me reañó por la barba. Decía, ya quítate esos pelos, porque hay que verse bonito, pero, pues, a mí me gusta. Este estilo también, ¿no? Sí, pues, a mí me gusta andar así por moncillo. Pero, por ejemplo, tu papá procuraba que todos iguales para que no se viera él más que los demás, sino, somos un grupo. A fin de cuentas, pues, los traileros del norte, eran los traileros del norte, no era Arnulfo López y los traileros, no, era un grupo. Y él siempre mantuvo la imagen de que era un grupo. De unidad. Sí, porque a fin de cuentas, él, pues, él dice, no soy yo nomás, el acordeón, el quinto, todos están haciendo algo, no es nomás mi voz. Y sí, cierto. Chulada. No, pues, el jefe en paz descanse, un bonito recuerdo para don Arnulfo López. Sí, 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 la verdad que, pues, te digo, muy, muy bonitos recuerdos con los que me quedo y, pues, lo disfruté bastante. Excelente. Hasta el último momento. Hasta el último momento. ¿Tú fuiste el último que lo vio? Pues, estábamos, cuando pasó todo eso, estábamos todos ahí, fíjate. Sí. Coincidencias de la vida, como que... Te contaron todos. Sí, estábamos todos, parecía que quería despedirse de todos, pero, pues, sí, un día antes, te digo, un día antes de que todo eso pasara, pues, nos fuimos a la sierra y todo, lo disfrutamos. Viene a todo dar. Sí, sí, sí. Oye, Arnulfo, ¿qué se viene para ti en lo musical? Este, aparte de que ya dijiste ahorita que quieres colaborar con más grupos, ¿qué se viene para ti? ¿Qué planeas tú exactamente? ¿Sabes qué? Voy a hacer, no sé, un en vivo, un concierto o algo. Pues, se vienen, se vienen eventos que han, pues, han estado surgiendo conforme a lo que hemos estado haciendo, pero, pues, mucho material, más que nada, sacar contenido para la gente, videos, este, canciones, vamos a seguir haciendo de todo eso porque, pues, me gusta, me gusta hacer la... Siento que conforme más contenido haga o así, pues, más chamba va a llegar y, pues, eso es lo que le estamos tirando. Es la única forma, ¿no? De poder seguir. A mí, desde muy niño, me decían, haz un dibujo de cómo te ves de grande y la chingada y yo siempre me dibujaba con un bajo quinto, bueno, una guitarra, un bajo quinto y un chingo de personas, entonces, pues, es lo que siempre, toda mi vida... Se está logrando. Ahí vamos, ahí vamos, Dios quiera. Qué chulada. Arnulfo, te agradezco mucho por tu tiempo, por venir aquí a La Bravata, por dar tus palabras. Hombre, gracias. La gente se moría de ganas por saber de ti, de cómo te sentías, de cómo estamos, que, ¿para dónde vas? Y ya lo dijiste aquí en La Bravata. No, sí, oye, hasta me desahogué, ese es el psicólogo tú, güey. Hay que desahogarse de vez en cuando, ¿no? Hace falta. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Muchas gracias por la invitación y, pues, a toda la racita, pues, hay que nos sigan en las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook. ¿Cómo te seguimos? Instagram, arnulfo.tercero, arnulfo.tercero en Instagram, arnulfo.tercero en todo lo demás. Excelente, para poderte seguir, compadre, y que vean tus videos, lo que viene para ti en la música, todo eso. Claro que sí, pues, ahí estamos, racita, y, pues, ahí sigan viendo el contenido de mi compita. David de La Bravata. Ahí quedó. Vámonos, compadre, gracias. Vámonos, compadre, gracias.